Hoy es jueves 24 de febrero y estas son las 8 de 8 columnas. El perico Milenio León informa que 30 policías de Manuel Doblado son despedidos por vínculos con el crimen organizado. El otro enfoque consigna que aseguran armas y droga a la policía de Manuel Doblado. Añade que las fuerzas de seguridad pública del estado tomaron el mando de la seguridad. El perico El Sol obliga que mueren 51 paisanos al intentar cruzar a los Estados Unidos durante el año 2021. Punto y aparte, destaca que docentes difieren en la reactivación al 100% en escuelas de Guanajuato. Aseguran que las vacaciones de Semana Santa serán el mejor parámetro. El portal de noticias Zona Franca revela que la corrupción en menores de Guanajuato creció en casi un 43% durante enero del 2022. Informativo Agora da a conocer que expertos confirman la presencia de un felino de menor tamaño en Apaseo el Grande. El portal de noticias Quali reporta que detectan alto riesgo de violencia política contra mujeres en nueve municipios del estado de Guanajuato. La silla rota Guanajuato informa que el sindicalismo de la 4T ahora se quiere meter a la Mazda de Salamanca. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, punto y aparte, radio.